señores si tenemos una información importante que leí recientemente pues escuchen esto hasta yo me escucho bajito dice aquí que a pesar de la crítica recientemente obtenidas por la película la ir por un beso entre dos mujeres pues disney anuncia de manera oficial su nueva película con gran contenido de adoctrinamiento de género como dice aquí atiende todo el esfuerzo de la producción por hacer que la ir fuera un éxito fracasaron las cosas no salieron como la empresa de entretenimiento planeaba pues la taquilla no logró superar a jurassic world dominion y hasta este domingo sólo lograba recaudar 50 de los 100 millones de dólares esperados ahora a pesar de esto el diseñador de la película strange world mundo extraño confirmó de manera oficial que por primera vez en una cinta de disney habrá un romance abiertamente homosexual que se desarrollará a lo largo de toda una película infantil así que ya ustedes saben disney era como tentando con esta película de light year que salió que se llama al infinito y más allá creo que es la historia como del equipo de voz la historia de origen de voz light year pues de una persona dentro de disney confirmó que viene una película con una pareja homosexual dirigida para niños soy yo te saben esa fue una noticia tendencia el día de hoy así que prepárense lo que quiero saber es que si la gente que está promoviendo eso tiene hijos porque yo creo que no claro que tienen hijos adoptados pues son obvio porque el que de verdad tiene un poquito no 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 pero yo va a cambiar esa esa vaina que yo está haciendo ahora cuando empiece a caer toda la película que lancen que recauden 20 millones 30 50 50 de los 100 que esperaban tú a ver que van a quitar toda esa vaina porque al final por más ideología que tenga el capitalismo siempre va a superar a cualquier idea lo que pasó en estados unido hoy sí 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 hay dos cosas hoy en estados unidos fueron dos proyectos de ley aprobados que mira que dejó a todo el mundo con la boca abierta nuevos tiempos las armas y hicieron algo con las leyes para limitar el acceso a menos al contrario para que todo el que pueda aportar un arma públicamente la pueda aportar en ojo pero con un poquito más de hay una cosa control eco exactamente control y que había una cuestión que se llamaba como algo de de la pareja se me olvida el nombre dios mío y era como que personas que ya tenían antecedentes de violencia de violencia domésticas tenían armas ahora van a poner común para que que si tú tienes una ficha es por eso exactamente si tienes una ficha a bien bien para mí el gran hito que forma parte de esa agenda es el hecho de que ya en estados unidos el aborto no va a ser digamos que legal constitucionalmente hablando y automáticamente varios estados ya los estados decidirán si quieren ser pro o no algunos ya automáticamente cuando se cae esa ley ese precedente pues lo que no lo tenía exactamente exactamente así que nada el mundo está cambiando y los providas están celebrando el día de hoy sí el día de hoy hoy fue una batalla no la guerra trump señor dijo que eso fue un designio divino eso él declaró que eso fue la obra de dios por donde por twitter porque él estaba ni a él no salió una declaración por algo mira dime somaili la ciudad japonesa de amaga amagasaki anunció este jueves que un contratista que trabaja en un programa municipal de ayuda contra la pandemia perdió una memoria usb con datos personales de cuatrocientos seiscientos cuatrocientos sesenta mil residentes de la urbe que la prensa local detalla que el empleado cuyo nombre no ha sido revelado pasó la noche en un local de comida y bebidas y que en medio de la fiesta mi amor el descuido su maletín y nunca lo volvió a encontrar y perdió mi amor el lápiz que estaba dentro la memoria usb incluía nombre los nombres el sexo las direcciones las fechas de nacimientos y otra información personal de los residentes de la ciudad así como los datos fiscales y cuentas bancarias de algunos vecinos dijeron las autoridades ellos no ellos ellos expresaron que aparte no importa porque ahí está como se dice encriptado encriptada para acceder hay que tienen que tener una contraseña o conseguir un hacker pero señores eso eso todo es todos los datos de esa persona no importa yo lo venden al mercado negro y una gente le paga muy bien y hay muchos muchas personas de ciberseguridad de seguridad verdad en internet que te puede desbloquear esa vaina pero me pregunto yo como ese hombre se fue con esa con esa con esa carga tan grande a beber porque deja eso en tu casa y vete claro no hay más que tiene que ver algo con la ciudad con su trabajo me imagino lamentablemente como te sientes me siento mal porque porque me dicen en la que si mi propósito es no darle un peso a un balbero ya tú amigo mío te voy a pasar la cuenta del hd o si tú tienes envidia yo te voy a hacer un tutorial para enseñarte a pelarte señores pues china desarrolla el primer medicamento para el tratamiento del vih de manera segura y eficaz informó la agencia de noticias chuan según los resultados los ensayos clínicos la albu de abt podría bloquear la entrada del virus en ciertas células del sistema inmunológico cabe destacar que la albur albu vertida abt pertenece al grupo de fármacos contra el vih llamados inhibidor de fusión así que ustedes saben el vih poco a poco mientras más vemos mientras más tiempo pasa ya se vuelve una enfermedad es que dejo de ser rentable para las farmacéuticas y ahora cob y ahora hemos ahora cáncer y cosas adonis bueno señores decía que estaba triste porque santo domingo es la segunda ciudad del caribe más cara triste como espérate manita la olla no al contrario cuando yo leí esa noticia yo me sentí importante porque decía yo quisiera vivir como en parís en nueva jorge en pero en parís no te va a frenar un moisén un ciento quince abírate no me mi amor pero yo también vivo en una ciudad rica estamos mi amor mi amor somos ricos porque podemos pagar renta en santo domingo bebé sigue con tu noticia no pago renta pero vives en santo domingo bueno sí sí continuó en el distrito nacional eso yo aunque vive para donde que paga peaje para allá bueno el punto es que es la segunda ciudad más cara de centroamérica y el caribe o sea por encima de panamá o superado sí por encima de panamá señores panamá panamá es súper aburrida esa ciudad aburridiza bueno el punto el punto que no podemos escuchando una canción del alfa ahorita yo me acuerdo que panamá unos años atrás era él era como la meca donde todos dominicanos que iban para allá todo el que traía ropa iba en panamá pero era por el tema de la ropa si yo sé pero como que ya de un tiempo para acá como que la gente ya comprar en el aeropuerto panamá compra igual en cualquier sato la gente se iba para uva para curazao para panamá ya la gente soltó ese en banda ahora cuáles cuáles colombia pero no para comprar ropa colombia no 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 para bajar el destino el destino pero para comprar ropa colombia es como coger para villacom y la chain en verdad la chain y lo chipero o sea chain superó a panamá en verdad que rico nada esas fueron las noticias tendencia el día de hoy un viernes tranquilo ahí vi a chedi también en una noticia que se volvió viral que estaba comentando algo en verdad no me presta atención señor y toquicha toquicha que también está con madona sí que se besaron hicieron cosas y con cómo cómo se llama la ex de con la que estaba con de amber sí amber algo que se llama la rubia la rubia la que estaba con el canje west amber rose a cocotazo limpio pero ella está con una canción y parece que toquicha estaba como modelo no si no 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 ella bajó rd porque yo creo que hace unos meses atrás ella vino aquí rd porque yo vi la noticia y como que se perdió y ahora lanzó creo que fue una canción un vídeo y creo que fue dirigida por raimi paulus ok el vídeo obviamente tú sabes hay mi toquicha obviamente la que maneja la carrera de toquicha y nada ya tú sabes tenemos de información en la de amber rose que en cierta manera como que salió una foto de ella chuliando esa toquicha pero el show de comado con madonna también vi que se volvió viral de que ella estaba en tarima creo que fue en un evento de pride de cosas de la comunidad gay y estaban estaban no porque fue un remix de una canción vieja de madonna que ya como hicieron pero en el escenario se besaron y los comentarios en las redes sociales creo que chedi también se pronuncia repete y yo me quedo pensando cada vez que toquicha hace algo nos sentamos como a debatir y que ella vigente a ella no me representa toquicha no lo representa a ninguno de ustedes toquicha nunca salió del país en el aeropuerto y dijo salí a representar a los dominicanos toquicha no le importa a ninguno de ustedes ni se ha puesto la bandera de que república dominicana arriba donde están los dominicanos yo creo que me he dado cuenta que toquicha nos menciona poco claro porque ella está haciendo un trabajo ella no le importa tu opinión porque nada de lo que ella ha vivido y todo lo que ha conseguido no ha sido por ti es por su trabajo sea bueno sea malo o sea explícito sea tradicional sea como quiera a toquicha no le importa tu opinión tú te puedes llenar todos los ellos no me representan esa es mala palabra a ella no le importa nada de eso usted tiene que entender eso sabe quién me quilla a mí la yailín quién porque si la domi la domi esa esa sí me quilla porque tú no tienes que estar hablando de tanto dominica que dominicana que tú eres dominicana me entiendes que ella se calla haga su trabajo haga su altitaje y se acabó recuerda que esos son elementos para la empatía de otros está bien pero lo estoy comparando con el caso de toquicha toquicha nunca ha dicho la domi la dominicana llegó la caribeña ella nunca ha dicho eso llegó toquicha y punto artista dominicano ha hecho colaboración con madonna nadie es lo que te digo que ella no porque ya está puesta para lo suyo y ella le da el inglés muy bien muy bien que lo mejor que cualquier artista que ahora mismo porque todavía no sé de lo urbano digo yo todavía no conocí uno del urbano que habla inglés también mel y mel ah bueno mel y mel ok vamos a salirnos del urbano mel y mel vino de fuera yo creo vamos a salirnos del urbano que artista dominicano de estilos musicales digamos que alegres que no sea música clásica otro mundo ha dado entrevistas en inglés de la forma que lo ha hecho ninguno no pero romeo no hacia allá estamos hablando de gente que salió de aquí de aquí del barrio de la ciudad ninguno entonces usted puede decir todo lo que usted quiere esto que ella va a seguir logrando lo que quiera lograr con su carrera quizá le dan dos o tres grammys porque en eeuu aunque ustedes no lo crean va a ser difícil de entenderlo ahora pero en eeuu no le importa nada esa vaina ahorita toquicha hacer ya se jarte se jarte de hacer ese tipo de música y tirado y va mejorando con el tiempo todo el mundo evoluciona todo el mundo que hizo el crossover a nadie le gustó el crossover de shakira señor y cuando hizo la canción con el cata y se pegó pila lo que con su tigre sal de disney chanel sal de ese caco sal de ese caco disney chanel oye la disque hana montana tú dices miley sars ok gracias no para mí ya sigue siendo hana montana pero hacen uno crossover fuertísimo hacen unos cambios radicales lo que pasa es que de nuevo si tú mira el mercado de la música anglosajona y la compara con la de aquí que todo el mundo quiere es un santo que no tira ni una piedra no hay comparación eso gringo no le importa usted tiene que entender que la mayoría de esos morenos raperos que pegan canciones y ganan grammy no es de flor y de amores que están hablando mira yo creo que la única artista que no ha sido como también recibida bueno con el tiempo que se ha ido bajando fue de mí de mí de mí de mí se ha vuelto un eye verdad sólo que pasa es como que la transición de disney a di que es reverde y como rebelde rebelde yo dije como extraña ya como que tú no sabes dónde está es el problema de ella realmente realmente porque mira cristina aguilera hizo lo mismo todo el mundo pasa de un proceso de cambio por eso menos los grupos de carter de zinc y esos grupos son los únicos claro pero nada eso fueron noticias tendencia el día de hoy ahora que estamos en un viernes de teteo voy a dedicar esta canción a todos aquellos que tienen sentimientos gente que recuerda ese tipo de canciones como que te llegan al alma esto una canción no que me llega el alma a mí pero estaba viendo a carol g en un concierto en los otros días con una carajita y dije coño esa canción es buena es buena y es memorable así que nada voy a darle esta canción por aquí por cultura radio venimos ahora luego de la pausa no te quites lloro un poco conmigo y y y y y y y .